Para mí es un honor poder acompañar en el descubrimiento de este gusto, un justo reconocimiento además a un gran hombre, a un gran ser humano, a un profesor ejemplar para nuestra sociedad boliviana. El profesor Escalante se ha destacado en Estados Unidos, en muchas unidades educativas, ha sido reconocido en muchos estados de Estados Unidos, y pues Estados Unidos también le ha ofrecido una postilla especializada en su reconocimiento por su destacada trayectoria como maestro. Para nosotros el profesor Escalante será un símbolo de la bolivianidad, un símbolo de un boliviano exitoso, y un símbolo y un ejemplo a seguir para todos los niños y jóvenes que tiene nuestro país.